Saludos a mi toma Carlos Mi toma Pato Arauco Es como todo de australes Uno de Puebla, otro de Chilas Y un texto de la que hace así Mi toma Pato Arauco Saludos Saludos a miami, a miami, a miami Y a miami, a miami, a miami A lo mejor Pero a miami A lo mejor Que más A lo mejor De ti un sol Un poco más Que más A lo mejor me llamo por las noches, a lo mejor no vuelves a llamar Te juro que estoy exagerando cuando te digo que sin mi final A lo mejor no tienes más orgullo, a lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez te viviste, que estar contigo no vale nada Y aquí en mi vida el amor eres un hijo, el mundo ha venido El mundo ha venido A lo mejor me llamo por las noches A lo mejor me llamo por las noches A lo mejor me llamo por las noches, a lo mejor no vuelves a llamar Te juro que estoy exagerando cuando te digo que sin mi final A lo mejor no tienes más orgullo, a lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez te viviste, que estar contigo no vale nada Y aquí en mi vida el amor eres un hijo, el mundo ha venido Y aquí en mi vida el amor eres un hijo, el mundo ha venido Y aquí en mi vida el amor es un hijo, el mundo ha venido Y aquí en mi vida el amor es un hijo, el mundo ha venido Y aquí en mi vida el amor es un hijo, el mundo ha venido